Bueno, nos vamos directamente a nuestro móvil, está Silvina Sena, sentencia del caso Cintia. Silvina. Sí, qué tal, Renzo, cómo estás. Finalmente hoy, el día tan esperado por la familia de Cintia Moreira, ¿no? Habíamos hablado hace unos días, en el inicio del juicio, con su hermana Laura. Laura, buen día. Bueno, vos en aquel día nos decías, nos hablabas de que estaban seguros de que el imputado no era el único partícipe del caso, que tenías muchas dudas respecto de su entorno y de sus conexiones. ¿Algunas de estas dudas se han dilucidado durante el juicio? No, durante el juicio, bueno, ya finaliza hoy, él nunca habló nada. Nunca habló nada, yo creo que sabiendo que las pruebas que tenemos contra él son muy pocas. Bueno, hoy llegamos a juicio con mucha vergüenza en la justicia. Porque siempre lo voy a repetir, el fiscal que comenzó con la causa de Cintia, Arnaldo Suanábar, se adelantó mucho en mandar los juicios a Soria. Él debería haber seguido investigando mucho a fondo para que hoy lleguemos a juicio con los verdaderos responsables, no solo con un inicio, que jamás va a hablar nada. ¿Laura? Jamás, y mucho menos que es un hermano de crianza de ellos. Ajá. Sí. Laura Renzo te saluda. ¿Vos qué opinás? Porque vos siempre hablaste de esto, que había más de un imputado en esa noche, como que había más gente en esa tarde, en esa noche, en ese momento que pasó. ¿Vos quién crees? ¿De quién sospechas? En el transcurso de estos cuatro años y medio, la investigación siguió, esto se empezó como a encaminar por nosotros, por mí, por la familia. Y nosotros, los verdaderos responsables del asesinato de mi hermana son los hermanos Día de Villa Amalia. Los hermanos Día, barrio San Salvador, y uno vive ahí y el otro en Villa Alén. Ellos son los responsables del asesinato de mi hermana y los sostengo porque se ha averiguado muchas cosas y que están en la otra causa que está abierta a la de Cintia. Hoy cierra esta causa con Soria y se comienza a trabajar, a exigir justicia con el muchísimo trabajo que tienen en la causa abierta de Cintia. ¿Y por qué crees que no habló él, que no se quebró? ¿Que hubo un pacto con ellos, con los que vos decís, con las personas que vos decís? Y por supuesto, imagínate, imagínate que es un hermano de crianza. ¿Vos pensás que él va a morder la mano de quien le dio de comer desde los ocho años? No, nunca va a hablar, nunca va a decir nada de eso. Pero nunca me olvido y lo voy a decir, que Ramón Antonio Soria, cuando comenzó todo esto, en su declaración dice, yo no tengo nada que ver, pero me comprometo en ayudar a la familia para que se esclarezca el crimen de Cintia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que él me va a ayudar? Si sabe que en los días son los asesinos de Cintia. ¿Si me va a ayudar con sus hermanos de crianza? Por supuesto que no. Esto es todo encubrimiento. Hoy él sale en libertad porque hay pocas pruebas contra él, pero él está encubriendo un brutal asesinato en esta provincia. O sea, Laura, vos no tenés expectativas respecto de la sentencia de hoy. Dijiste recién, tenemos vergüenza de esta justicia, y acabás de decir, hoy él sale en libertad. ¿Vos no crees que esta sentencia sea favorable para lo que ustedes vienen reclamando? No, nosotros desde que esta causa en el 2019 fue elevada a juicio, sabíamos que llegaríamos a este lugar y con un juicio sin sentencia, sin que él sea condenado porque sabíamos que las pruebas son pocas, no hay pruebas contra él. Él cae por declaración y desde ahí se comienza a esclarecer esto. Se empieza a esclarecer y vamos por una línea de investigación que sabemos que los días son los asesinos de Cintia. Sin embargo, en esa otra causa sí albergan más expectativas. Por supuesto, en la causa que está abierta hay mucha información. Y esperamos que este fiscal trabaje en la causa, no que haga como su ANABA, no que haga como el Ministerio Público Fiscal, que en el año 2018, 2019, aplaudía, por ejemplo, le voy a dar esto para que la sociedad se entere. Era más importante ir contra un ladrón que le pegó una trompada y le robó la cartera a una sobrina de un fiscal. ¿Cuántos allanamientos se hicieron? Un operativo de una semana donde lo capturan al ladrón. Y no le pareció importante encontrar un cuerpo totalmente descuartizado en una casa deshabitada. Eso no era importante para ello investigar. Es una vergüenza. Es una vergüenza. El Ministerio Público Fiscal da vergüenza. La justicia de Tucumán da vergüenza. Eso lo digo porque nosotros nos sentimos muy abandonados. No le pareció importante encontrar un cuerpo descuartizado en una casa. No le pareció importante tener los inicios de una investigación y no investigar. Los días del allanamiento que cayó esta persona Soria fueron a distintos lugares, no a los lugares que tenían que ir a hacer el allanamiento. Yo estaba ese día adentro de un auto y veía cómo los días en la Udoro Arauz y 9 de julio se estaban matando... en la esquina de Cancha de Amalia se estaban matando de risa. Porque todo estaba arreglado. ¿Qué puedo decir? Que los días son transa y han comprado la justicia, han comprado a la policía, han comprado a la federal. Lo puedo decir... Laura, disculpa. Siempre en todas tus entrevistas sos clara, sos directa, tenés acusaciones y denuncias fuertes. ¿Has recibido vos o tu entorno amenazas en este tiempo? No, no recibí ninguna amenaza. No recibí ninguna amenaza y tampoco salen a defenderse, ni mucho menos. ¿Y tenés miedo, Laura, vos? Pero yo voy a continuar porque esto se va a esclarecer. No, no tengo miedo. No, no tengo miedo para nada. No, no, no. No, Laura, hoy es un día. Si en algún momento... Perdón, porque si en algún momento yo observo algo, esto va a tomar otras medidas. Porque el tribunal sabe muy bien que nosotros manifestamos. Yo no tengo vergüenza de hablar en las cámaras y de decir lo que nos pasa, de decirle a la justicia. La vez pasada con ustedes hablé del gobierno y decirle que ellos trabajan para la política de Tucumán con tanta corrupción. ¿A ustedes no les parece que quizás el gobierno esté encubriendo todo esto? Seguramente. Sí, son declaraciones. Laura, es un día muy importante de esta sentencia, más allá de todo. ¿Cómo la recordás a Cintia, no? En ese... Cuando ella estaba con vos, junto a vos. Nos vamos con... En ese recuerdo, ¿no? Antes que terminemos este móvil. ¿Cómo la recordás? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Por el gran amor que le tuvimos a Cintia, que nunca fue rechazada por su familia, de que tenía 14 años, se sintió mujer y siempre la aceptamos. Hoy llegamos a este día prometiéndoles que vamos a seguir exigiendo justicia porque la muerte de ella no va a quedar en la nada. A nosotros nos arrancaron gran parte de nuestras vidas asesinando a la Cintia de esa manera porque era una chica trans, pero era muy amada por su familia y Cintia era alegre, era muy alegre. Bueno, qué lindo. Lindo recordarle con esa promesa de hermana. ¿La audiencia comienza a las 9? Sí. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Las palabras realmente emocionantes de Laura. Informamos que la audiencia comienza a las 9. Por supuesto, estaremos atentos a lo que se resuelva en ella y a todas las repercusiones después. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Silvina. Esperemos que se haga justicia. Hasta luego. Gracias.